Conservar el patrimonio de una ciudad significa, en la mayoría de las ocasiones, preservar su memoria, cultura y tradición. Se suele decir que mal pueblo, ese que no respeta su historia y Huesca, además de haber acabado con algunos edificios de gran tradición e importancia, también ha recuperado muchos de ellos, y hay que decir que más por parte de la iniciativa privada que por la pública. Si hemos hablado de la Plaza de la Inmaculada como una zona donde sus monumentos, poco menos que sucumbieron ante la demoledora piqueta, existe en dicha plaza un palacio, el de Lo Soña, cuya rehabilitación se lleva a cabo tras su adquisición por parte de Ibercaja. Así, en dicho palacio, antes de ser ocupado por la mencionada entidad de ahorro, se ubica la sede del Gobierno Civil. Tras la compra del inmueble por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, es rehabilitado y en su interior se ubica tanto la oficina principal como la dirección provincial de Ibercaja, reservando su tercer piso para Radio Huesca. En efecto, la Radio de Huesca por antonomasia permanece en dicho inmueble hasta pasar a su nueva ubicación en la calle Alcalde Carderera. Pero Ibercaja también se implica en otro proyecto nada sencillo de gestionar y que constituía por entonces una de las asignaturas pendientes de la ciudad, de esas que parecen no tener solución. Se trataba de recuperar el abandonado por la propiedad Palacio de Villahermosa. El mencionado palacio, muy remodelado y compartimentado en su interior, presenta un aspecto muy deteriorado, pero Ibercaja decide impulsar su recuperación. Lo que sí que tenía para mí importancia era el edificio en el contexto urbano. Es el único edificio antiguo con una apariencia formal noble y con un gran espacio delante de un espacio ajardinado que es fruto de las cirugías urbanísticas del XIX, de cuando se hace la Plaza del Mercado. Pues ese espacio que estaba antes dentro como un espacio interior en unos callejones, se incorpora a una calle a la que se le da una dimensión. Por lo tanto, ese era el valor principal a conservar. Y lo segundo, plantearnos la actuación del edificio. Las estructuras estaban en ruinas, era actualmente inaprolesable cualquier parte del edificio. Lo que hicimos fue hacer una estructura que recordase a un palacio, puesto que la imagen de la gente era que eso era un palacio arabanés. Desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista económico, la rehabilitación del Palacio de Villahermosa, hoy Centro Cultural de Ibercaja, fue muy costosa, ya que hubo que apear la fachada con unos potentes andamios y derruir en ese momento el interior del edificio. Ahí la apuesta fue por intentar la fachada, devolverle lo que pudo ser, porque seguro no fue así, seguro que por menos en la primera época los huecos estarían recercados de grotescos de yeso, con dibujos como eran este tipo de edificios, y hay alguna muestra que se conserva de dibujos del siglo XIX, pues por ejemplo del deseparadificio, edificio de almacén de Simeón, también por la calle Sancho Barca, y otros edificios de huesca, pues aquí lo que quedaba eran un lienzo de ladrillo, que era la hoja exterior, detrás un muro de tapial de barra que hemos conservado de 60 centímetros, con un desplome de mar de medio metro, y que nosotros teníamos que hacer que el edificio mantuviese en el centro histórico, que lo que sí que tenía para mí importancia, era el edificio en el contexto urbano. Una intervención muy parecida hubo que afrontar en la recuperación de otro palacio o casona del casco viejo, hablamos de Casa Aisa. El destino del edificio era muy concreto, ya que debía servir para centro de día para la tercera edad. Al igual que en el caso del Palacio de Villahermosa, hay que apear, es decir, sujetar la fachada y rehacer de nuevo todo el interior del edificio. Es una construcción que está mala ejecución y malos materiales, con lo cual hay que proceder a la demolición y mantener la fachada. Entonces la primera complicación que surge es en tener que colocar una estructura por la parte de fuera, porque no hay que olvidar que por la parte de dentro, al estar en casco histórico, pues que hay que hacer unas excavaciones arqueológicas. Entonces hay que mantener la fachada desde la calle y proceder a lo que es la demolición. Entonces ahí vamos a llamar que ese es el primer escollo que sujeta a una fachada, una fachada que no es de una construcción porque es tapial, con una base de ladrillo y después lo que es en la parte exterior el esgrafiado y demoler el resto. Después hay que hacer las excavaciones arqueológicas, depende de lo que salgan las excavaciones arqueológicas, habrá que mantener o habrá que poder desmontar y a la construcción de lo que es el centro de día. Entonces en el centro de día ahí compraron varias casas además de lo que es la casa Isa, que son las que están frente al colegio. Entonces la edificación hubo que dividirla en dos partes, en dos volúmenes, dos volúmenes vamos a llamar conectados por un subterra, por un paso que quedaba por debajo de lo que era el antiguo huerto, que este sí que había que mantenerlo. La obra, en uno y otro caso, va a ser costosa, tiene como carga la conservación de una fachada, aunque el resultado final es que se consigue mantener un elemento del primitivo edificio actuando de referencia histórica del mismo. La rehabilitación se abordó manteniendo todas estas cosas, o sea, ni intentando volver a la planeidad, ni intentando volver a que diera ese aspecto de que es, vamos a llamar, fachada nueva. Entonces ahí hay una manifiesta diferencia. Por un lado está el demoler, que vuelves a lo nuevo, y por otro está el, vamos a llamar, el mantener lo viejo, lógicamente consolidado. Yo creo que es preferible la versión esta de la patina y esa característica de esa textura, ese paso del tiempo, vamos a llamar esa deformación, con lo nuevo no se la podemos dar. Y aparte, lógicamente las técnicas no son lo mismo, el resultado, digan lo que quieran, no siempre es el mismo, aunque intentemos reproducir, o intentemos copiar lo que queramos, o hasta hacerlo mal. No es posible. Capítulo aparte merece la desaparición de los cines y teatros de la ciudad. Así van cayendo desde el principal, al Odeón, cine de tradicionales sesiones dobles, o el Avenida, con cuya demolición se da por finiquitado uno de los pocos cines de gran pantalla que todavía quedaban en pie en Aragón. Pero en este discurrir de las salas de exhibición cinematográfica ostenses, el Rosario de Desapariciones tiene una excepción destacada. Es la del Cine Olimpia. El inmueble, propiedad de la Fundación Asher Mopié, fue el gran teatro de la época, pero su dimensión, distribución y estado estructural exigían una rehabilitación integral. La propiedad entonces decide proceder a recuperar el antiguo esplendor de la Olimpia. Nosotros lo que teníamos que hacer ahí era una actuación, que era dotarlo de las instalaciones técnicas de lo que es el espacio arcénico, como cualquier teatro de los actuales, e intentar consolidarlo, mejorar la habitabilidad, por decirlo así, del teatro, el espacio para los espectadores. Y claro, todo esto plantea muchos problemas, porque es un teatro que está entre medianeras, no había posibilidad de ampliar propiedad, más que lo poco que se pudo ampliar para hacer el nuevo vestíbulo. Por lo tanto, tuvimos que meternos hacia abajo, tuvimos que meternos bajo el suelo, donde hicimos el espacio de camerinos, lo que ahora es el ambiguo que funciona también como una sala un poco multiusos para las presentaciones, todo el espacio del bajo escenario que antes no había, había una cosa muy pequeña, y todo lo que son los grandes espacios que hay, que no se ven, pues para instalaciones, todo lo que es la climatización, centros de transformación y instalaciones técnicas, que hoy día son más importantes. Eso nos llevó al hacer el nuevo vestíbulo, a replantear una serie de cuestiones que hicieron que el teatro fuera el mismo, pero no es el mismo, es el mismo en cuanto al espacio de la sala, aunque lo hemos modificado, lo hemos dado más altura, ahora se entra más abajo, el escenario lo hemos ensanchado, la boca ha ganado en altura para mejorar sus prestaciones de cara a hacer las exhibiciones teatrales y los montajes, y lo que sí que se ha puesto especial cuidado pues en recuperar una cosa que ya estaba, que era la decoración, que nosotros lo único que hemos hecho ha sido potenciarla dándole otros acabados que hoy día nos podemos permitir en utilizar pan de oro, en utilizar telas para el acondicionamiento acústico y una serie de cuestiones. Luego el diseño de las butacas, pues fue un poco el remate de lo que era el acondicionamiento de la sala. Pero hay más recuperaciones destacadas. Así no deberíamos pasar por alto el palacio que ocupa hoy la caja de ahorros de la Inmaculada, o la del antiguo Banco Central. Eso, por no mencionar, la de la iglesia de San Lorenzo, o la de Santo Domingo, la de las antiguas residencias de niños y niñas, hoy sede universitaria, y la más reciente de la muralla, cuyos paños, por fin, están siendo recuperados tras siglos de abandono y olvido.